Abengoa, la compañía constructora internacional de origen español que ganó la licitación para edificar el acueducto del Zapotillo, opera con números rojos. Esto pone en duda su capacidad para continuar en funcionamiento, de acuerdo a reportes de la prensa especializada española, que se basan en un informe de la auditora Deloitte. Al presentar los estados financieros de la constructora sevillana sobre el penúltimo trimestre del año, el pasado 13 de noviembre, Abengoa adjuntó un reporte de Deloitte, auditor de la compañía, que advierte que su situación financiera está en un periodo de incertidumbre, que puede generar dudas significativas sobre la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Delicado el tema. Según una nota publicada por el diario español El Confidencial, la firma internacional reconoció pérdidas históricas globales por 722 millones de euros, los cuales obedecen en gran medida al deterioro de los activos de su filial norteamericana, Abengoa Yelte. Esta situación ha derivado en que Abengoa enfrenta una fuerte resistencia por parte de instituciones bancarias para obtener líneas de financiamiento a fin de relanzar su situación. En septiembre de 2011, Abengoa, México ganó el concurso público internacional para construir el acueducto de la presa El Zapotillo con destino en León. Esta obra incluye la construcción de 139 kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo a lo largo de este trayecto, una planta de tratamiento de 380 litros por segundo, más un tanque de almacenamiento de 100 mil metros cúbicos de capacidad y un circuito de distribución ya en León de 40 kilómetros. La compañía, según quedó estipulada en el contrato de prestación de servicios, tendrá una concesión durante 25 años. El importe total de la obra es de aproximadamente 10 mil millones de pesos. Se le preguntó al respecto al gobernador Miguel Márquez, quien dijo desconocer la situación financiera de Abengoa, pero dijo que debe cumplir con el compromiso que adquirió. Escuchamos al gobernador Márquez. Si podría no terminar con la obra. ¿Le han dicho algo usted respecto a ello? No, la verdad desconozco el tema. Lo que sí es claro, que hay contratos de manera muy clara, muy precisa, que son los responsables de terminar el acueducto y la operación del mismo. ¿Van bien, gobernador? ¿Cómo ha avanzado? Quienes pueden dar más detalle es Zapotillo, que es quien ha tomado como un acuerdo el liderazgo de este proyecto, sobre todo para su conclusión y operación. Ellos les podrán dar más información.